En respuesta al anuncio reciente del gobierno de Panamá de cerrar pasos fronterizos en la región del Darién, Colombia ha emitido un llamado urgente a respetar los derechos humanos fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo que transitan por esta zona limítrode. Exhortamos al gobierno nacional a solicitarle a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante son los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, refugio, accesibilidad, a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional. Igualmente, les recomendamos a las autoridades del orden nacional y territorial impulsar medidas efectivas de respuesta en el corto plazo para hacerle frente a un escenario de represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá Antioqueño y Chocuano. A las gobernaciones de Antioque y Chocó y a las administraciones municipales de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, en el mismo sentido, las combinamos a activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria, acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, género u orientación sexual, origen nacional o étnico, raza, religión, lengua o cualquier otra condición. Consideramos primordial que la medida anunciada por Panamá cumpla los principios, por sobre todo, todas las situaciones y anuncios hechos de una migración segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana. El defensor del pueblo considera primordial que la medida adoptada por Panamá cumpla con garantizar una migración segura, ordenada y regular, bajo condiciones de dignidad humana, asegurando así el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas que transitan por esta región.